Soy Marco Antonio Sanz, algunos que están en mi clase me conocen, soy profesor de Usabilidad, estaba más delgado, está clarísimo, yo también lo pienso. Y bueno, un poco por qué la universidad me ha traído para hablaros de transformación digital. Pues primero os voy a presentar lo que hago ahora y luego os voy a presentar toda mi trayectoria. Por una parte, como ha dicho Olga, soy CEO de CloudZapy, que es una startup en la cual somos consultoría de innovación y estamos transformando empresas bastante grandes como Aegon, Pullman Tour, MaxMobile, empresas bastante potentes. Luego tengo otra startup, que aquí soy CEO por imposición, es decir, es como un trabajo más. Luego aparte, llevo una asociación de tecnología, que es Apeadits. Y luego aparte, bueno, doy clase de Usabilidad, que aquí hay algunos alumnos míos de este año y del año anterior. Y luego aparte, escribo en blogs de tecnología y aún así tengo dos niños. Bueno, lo importante que quiero que también entendáis es que la transformación digital es algo que se ha puesto muy de moda, ¿vale? Hay muchísima gente como yo que lleva muchos años haciéndola y lo que quiero entender de vosotros es que esperáis por transformación digital. Es porque en sí mismo es un concepto muy etéreo, es decir, yo cuando voy a un cliente me dice transformación digital, dice muy bien, pero ¿qué quieres hacer? Entonces me gustaría saber qué entendéis vosotros, por favor. Para ti, ¿qué es transformación digital? ¿Término etéreo? ¿No es nada? Pasarlo todo al ordenador, a cualquier otro. Eso se llama digitalizar, no es transformación digital. La digitalización, por ejemplo, en España, o en la justicia, o en el mundo de la sanidad, se lleva haciendo más de 10 años. ¿Algún alumno mío que sea...? ¿No? Cuéntame, ¿tú qué piensas de la transformación digital? ¿Por qué te crees que ese concepto es tan importante? ¿Por qué os creéis que hay directores de transformación digital? ¿Por qué os creéis un poco que se ha popularizado tanto, ¿no? Entre transformación digital y digitalización. Porque lo que él ha dicho es digitalización, es simplemente digitalizar. Contadme. Yo creo que la transformación digital es como identificar, crear como tu modelo de negocio internet para poder llegar a más personas. ¿Pero por qué internet? Porque internet es una cosa que casi todo el mundo ahora mismo tiene en su casa y tú... Hace 10 años, no era el mismo, pero yo tenía internet en casa y el 90% de los hogares. Es decir, entenderme, es decir, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos todos aquí? ¿Y por qué hablamos de transformación digital? Yo creo que la transformación digital es mejorar una industria o hacer que desempeñe mejor esa industria mediante la tecnología. Y no solo hablo de tecnología, internet, hablo de robótica, cualquier tipo de... Eso me va gustando más. No tiene por qué producir la tecnología en ámbitos tradicionales que... No tiene por qué ser tradicional. Pero es verdad que hay un componente que es... Está claro que la digitalización lleva muchísimo tiempo. O sea, no tenemos que quedarnos en coger algún proceso físico, es decir, como los típicos formularios que te daban en la universidad, y ahora lo haces digital y lo haces todo por internet. Eso hay una parte de digitalización, pero es un poco más. Y tenemos que entender que la transformación digital es la reinvención. Reinventando, o sea, es decir, de una organización a través de la utilización de la tecnología digital. O sea, no nos podemos quedar en coger y decir, oye, pues ya puedes hacer un formulario digital. Sino que hay componentes que están empujando. Las apps, vuestros móviles, en su caso, como decía, la robótica. Realidad aumentada, realidad virtual, big data. O sea, son términos y tecnologías que lo que están haciendo es que transformen las empresas y hagamos cosas que no se pueden hacer nunca. Alguien, o sea, hace 10 años pensaba que ibas a ir con tu coche, con tu móvil, y había un Google Maps, entre comillas, o sea, que te iba a ir indicando y haciendo las direcciones. Y que encima iba a recoger toda la información de donde estáis, iba a ser capaz de calcular en tiempo real el tráfico, por ejemplo. Imposible. Si ya te costaba saber que ibas a tener el móvil y que iba a tener internet, que en ese momento sabía algunos con internet. Eso es la transformación digital. Es reinventarse utilizando las nuevas tecnologías y dar un pasito más que la digitalización. Pero no nos quedemos solamente en digitalizar. Es muy importante que veamos que es un pasito más de lo que había antes. ¿Por qué os lo digo? ¿Quién conoce Uber? Levanta la mano. Se nota que sois nativos digitales. ¿Quién conoce Air BNB? Hay que ir más de vacaciones, hombre. ¿Quién conoce Cabify? ¿Quién conoce Netflix? ¿Quién conoce Amazon? Como alguien me diga que no lo conoce, creo que es mejor que se plantee cambiar de carrera. Ahí os lo dejo. Bueno, lo que quiero decir es Uber no tiene ni una ni un. Ni un solo coche. Ni uno. Es decir, os estoy diciendo que uno de los negocios más rentables del mundo no tiene nada físico. Nada. Es decir, Air BNB, otro de los negocios más rentables del mundo, no tiene ningún piso. Una pregunta, eso que has dicho de Uber. Es que, por lo menos yo sé que Uber tiene Teslas. ¿Y los Teslas de verdad son de personas que quieren trabajar con sus Teslas en Uber? Hay un debate muy... Ahí están cosas legales de si es tuyo, si es mío. O sea, al final, lo que es Uber y su negocio real se supone que es por fee. Es decir, es una contratación de un servicio digital en el cual está poniendo de acuerdo un marketplace. Gente con sus coches y gente que necesita ir a un sitio. Dentro de la legalidad, pues ya está, si no encuentras conductores, pues no sabes si lo compras tú. Pero son cosas que yo no te lo... O sea, no te lo puedo decir porque además Uber tampoco lo dice. Pero lo que quiero que entendáis es que aparte de que a lo mejor alguna cosita que pueda ser más delicada no tienen nada. Es decir, Air BNB no tienen nada. No tienen pisos. Te estoy diciendo que los tíos que más ganan alquilando pisos no tienen pisos. Pero es que me voy a Cabify mismo. Netflix es una tele digital. Eso es un cambio brutal. Tampoco es una tele ni estar retransmitiendo en la 1, en la 2. No, lo retransmite por internet. Pero tampoco tiene un soporte de tele digital. Y Amazon, porque ahora ha empezado a tener más cosillas. Pero antes era 100% digital. Solo intermediarios digitales. Te estoy diciendo que de los negocios más rentables del mundo casi todos no tienen nada físico. Eso hace que le demos una vuelta, pensemos y veamos que claro, que la transformación digital puede llevar a estos mundos desde el cual yo puedo encontrar negocios que no tienen nada físico. Y que además son los más rentables. Y luego, esos son los nuevos negocios digitales, pero también están los negocios tradicionales. Que también se están transformando. Cuando os digo transformar, no solamente es pongo una web bonita y empiezo a vender. Ojo con esto. O sea, Carrefour da a la gente los alérgenos de sus productos. Eso es otra transformación digital. El poner el valor en tu web que tu producto puede ser y puede tener estos alérgenos es otro paso más. Por eso os digo que no os quedéis solamente en la venta. Lo que pasa es que lo que más te intuye y muchas veces te queda es en la venta. Pero si veis el corte inglés ha cambiado todo su web para vender el corte inglés. O sea, para vender viajes online. Media Market igual. Hace cinco años Media Market no vendía nada. Que le fuera digital, ahora ya puedes ir, recogerlo. O sea, evidentemente la competencia de Amazon la ha llevado a hacer estas partes. BVA. ¿Conocéis BVA? Yo he trabajado en BVA, ¿vale? Hace ya cinco años, es de lo más innovador que ha habido en España en banca, él se autodenominaba Banco Digital. cuando todos estaban hablando de que mi negocio estaba a ir a una oficina y hablar con la oficina, ellos ya entendían que su negocio no podía ser ese. Y entonces empezaron lo que se llama el Banco Digital y lo que le llaman ellos la revolución de las pequeñas cosas. Que parece una tontería, pero cuando alguien te dice que tienes una oficina virtual y para hacer cualquier cosa, para registrarte, tienes que ir a la oficina a que te vea el asesor por al final el 90% de los bancos me vais a decir hasta para cancelar una tarjeta. O llamas por teléfono pero luego para pedirla tienes que ir. Eso, aunque te ponga una web muy bonita y te diga que puedes ver tus cuentas y tus movimientos, dices, no, no, yo es que soy digital y me estoy transformando porque os dejo las cuentas. No, no, eso no es transformación digital. La transformación digital es que yo pueda coger la tarjeta, cosas que antes tenía que ir a la oficina cancelarla, pedir una nueva, que me avises del ticket digital. O sea, una revolución brutal del BVA es el ticket digital. De hecho, encima lo conozco bien porque era uno de los servicios que yo llevaba dentro del BVA. Un ticket físico, cuando yo pagaba, lo más normal es que os den un ticketcito, ¿no? Entonces, que te venga un banco y te diga, no, no, yo te lo voy a enviar en tu app. Dices, joder, pues parece cómodo, pero cuando yo te lo envío en tu app no es solamente el que yo tenga el ticket físico, sino que abre una gran cantidad de opciones, por ejemplo, si te han robado la tarjeta, me puedo enterar que alguien está pagando con mi tarjeta. O bien, joder, no tengo dinero, financiámelo, he pagado con la tarjeta y me voy a números rojos, o bien, hazme una promoción. Entonces, lo que hace eso, la revolución, la transformación digital, es no solamente quedarnos en voy a mostrar tus movimientos, es voy a ver qué podéis hacer. Voy a ver si podéis pagar con el móvil. O sea, ¿para qué os sirve una tarjeta física? ¿Para qué os sirve? Pero hasta hace poco, en el fondo, no es más que un plástico. Para mí, una revolución es que si ya tengo tu app, pues voy a pagar con tu app. ¿Por qué me tienes que enviar una tarjeta física? ¿Para qué la quiero? ¿Para ver si la pierdo o me la quitan? ¿O tener otra cosa más que llevar en la cartera que al final acaban siendo 50 tarjetas? ¿Para qué? Si encima me das la opción de que puede ser una tarjeta monedero, me das la opción de pagar en cualquier sitio, me das la opción de cancelarla cuando me da la gana. Eso hace que cambie mi mentalidad. Soy diferente. No solamente digitalizo, que está bien, sino le doy una vuelta y utilizo los medios para hacer y dar un valor. Y ese valor no es digitalizar, sino como os he dicho, ¿por qué no me avisas si estoy haciendo un pago y me han quitado la tarjeta y lo pagan en otro sitio? Me llega un ticket y yo en ese momento puedo incluso denunciar que me han robado la tarjeta. Eso es una revolución y esa revolución es una transformación digital. ¿Vale? Eso hace que la gente, nosotros, vosotros, que sois el futuro o el presente ya, porque os queda poquito, o espero, hay una cosa que no preguntáis, ¿de qué curso sois? Algunos de terceros me los conozco, o sea, los de mi clase no... Bueno, que levante la mano los de primero, bien, ya me tendréis y me aguantaréis. Los de segundo, estáis más cerca de aguantarme. Los de tercero, pobrecitos. Los de cuarto, pues os habéis librado, yo no estuve el año pasado, os libráis, eso es que estaríais de Erasmus o por ahí, entonces es que me esquivasteis, yo también, está bien. ¿Y todos sois de informática? ¿Hay alguno que no sea de informática? ¿Qué estudiáis? Por eso, claro, por eso no me aguantasteis, está muy bien. ¿Qué estudiáis? A ver, vale. Yo te... Entonces, hace que vosotros y las nuevas generaciones buscan no una experiencia física, ¿vale? No quiero ir a una tienda, no busco una experiencia digital solo, ojo con esto, es decir, la gente está cambiando, puedo pedir en MediaMark e ir a por mi producto o pues lo pueden traer, sino que se busca lo que se llama una experiencia omnicanal. en el cual en el mundo físico, digital, todos los canales que tengas, sea una experiencia única. Redes sociales, tu tienda, tu desktop, incluso tu tele, tu tablet, parte física. Buscamos quién es de vosotros suele utilizar la misma aplicación a veces. Bueno, más fácil. ¿Quién de vosotros utiliza WhatsApp en vuestro móvil y en el ordenador? No tenéis una experiencia única entonces, ¿no? Con la misma aplicación. A ver, ¿algún ejemplo vuestro? ¿De aplicaciones que podáis utilizar mundo físico, mundo digital o varios canales digitales? Netflix, por ejemplo, te permite verlas en el móvil y en la televisión. Vale. Spotify también. En Playstation puedes escucharnos si no puedes Spotify. ¿Por qué buscáis varios canales en los cuales estáis interactuando? Cuando yo estoy escuchando Spotify, estoy interaccionando con Spotify, lo cual estoy llegando o estoy recibiendo información por diferentes canales. O sea, un móvil, ¿por qué? porque al final lo que os estáis acostumbrando es que dependiendo de donde estéis vais a intentar utilizar lo que más os interese de vuestro comercio que puede ser Spotify, puede ser Pangea una agencia de viajes, puede ser el Corte Inglés, puede ser MediaMarkt. Dices, bueno, a lo mejor quiero empezar la compra en MediaMarkt. Entiendo que alguno lo habéis hecho. Empiezo la compra dentro de mi pantalla pero quiero recogerlo rápido en dos horas y oye, y voy a la tienda a recogerlo. Es una experiencia omnicanal. He empezado dentro de mi web o de mi aplicación móvil y he acabado recogiendo los productos dentro de la tienda. ¿Quiénes de vosotros conocéis lo que se llama la rueda de transformación digital? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguno ha aguantado mi charla de transformación digital? O sea, que algo os tiene que sonar. Como algunos por aquí. ¿Te suena algo? Paso un año, Marco. Joder. Con vuestra edad es muy volátil un año, no te digo nada. Para mí me hace. Hay que salir menos. Bueno, lo que os decía es, esto es lo que se denomina la rueda de transformación digital. Esto es una serie de tecnologías que vamos a intentar explicar y hablar. no vamos a hablar muy abajo de detalles, sino lo que quiero es que de aquí salgáis con una idea muy muy general de cosas que están llevando a la transformación digital. Luego incluso vamos a darle un repasillo a lo que se llaman los nuevos perfiles digitales. ¿Vale? Para que más o menos tengamos o acabemos sabiendo o espero que sepáis qué es el mundo cloud, qué es el mundo big data, qué es realidad virtual, qué es realidad aumentada. ¿Vale? ¿Qué es IoT? Explicarme. Internet of Things. Es conseguir que los objetos cotidianos de tu casa como es la nevera, la lavadora, cosas que antes no se conectaban directamente a Internet, que estén conectadas a Internet automartizándolas de una forma que te sea muy cómoda. ¿Por qué dices los objetos no cotidianos? Objetos cotidianos. Ah, vale, vale. ¿Pero por qué de tu casa? Bueno, no tienen por qué ser de tu casa. La idea también puede ser una industria para facilitar... ¿Tu móvil puede ser un IoT? De hecho, es el mayor IoT. Lo que pasa es que cuando se habla de IoT normalmente vamos a raspberries, a cosas muy técnicas, ¿no? Y a otro mundo un poco más techie. Pero vuestro móvil está hablando. Quien levante la mano quien crea que su móvil... Bueno, primero quien levante la mano quien no tenga móvil. Quien no tenga móvil. No hay ningún valiente, ¿no? Entiendo. Vale, quien levante la mano quien crea que su móvil no está hablando. No está enviando cosas a Internet ahora mismo. ¿Sabéis que Google sabe dónde estáis? O sea, vosotros ahora vais viendo y Google os va a decir ¿Habéis salido de casa? ¿A qué hora? ¿Por dónde habéis estado? Que estáis aquí aguantándome a mí. De hecho, hasta sabe que yo me estoy moviendo para adelante y para atrás porque tengo el móvil en mi bolsillo. y eso es IOT. Tu móvil, sin que tú le digas nada... Este no me gusta. Este queda más bonito. Sin que yo le esté diciendo nada, está hablando. Yo no le estoy diciendo ni mi posición o compra. ¿A que no? Pero sin embargo, él le está diciendo por lo menos dos cosas. Una es, ¿dónde está? Y se lo está diciendo a Google. le está diciendo dónde está y se lo está diciendo a la operadora. ¿Vale? Es decir, en este caso es más móvil que encima va en una red de otro proveedor y le está diciendo al operador de telefonía dónde estoy. O sea, que no solamente es Google el que sabe dónde estoy, sino es Google, es la operadora y encima seguramente como tengo varias aplicaciones que están ahí por lo típico de Gmail, bla, 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 está preguntando cada equis tiempo si tienes cosas para mí. Pero yo no le estoy diciendo nada. ¿No? Entonces, cuando hablamos de IoT es la capacidad que tienen las cosas de hablar por sí solas. Evidentemente, el móvil ya está muy explotado y lo que se hace especial en hincapié son en sensualización, por ejemplo. Es decir, ¿cómo obtengo mayor información? Lo típico de, oye, pues, ¿por qué no me avisas de la temperatura? Si tengo, o por qué no me avisas del tráfico que hay en una zona? O por qué no me avisas, yo tengo un cliente que es el, en España, es el mayor, tiene una plataforma digital que es de emergencia, eficiencia energética. Entonces, lo que se dedican es a poner un sensor, los sensores son caros, no me voy a decir que no, pero se ponen sensores en una fábrica y entonces van a la fábrica y a lo mejor están viendo si la electricidad, el consumo energético y en ese consumo energético ven si consume mucho, consume poco, ¿vale? Eso antes era inviable, tú llegabas, solo sabías que te estaban cobrando X y no sabías lo que te consumía cada aparato. Eso hace que yo sea capaz de entender si los aparatos están consumiendo mucho o poco y también soy capaz de tomar decisiones. Porque si me dicen que yo que sé, que tengo esta máquina que consume una brutalidad y tengo esta que no consume nada, a lo mejor tengo que cambiar de máquina, pues solamente el consumo de luz me está lastrando. Eso antes era inviable. Sin embargo, la transformación digital en base a tecnologías como IoT te permiten obtener dashboard y cuadros de mando que igual que te digo eso de electricidad, os digo de carbón, os digo de gas, es brutal la cantidad de información de los sensores que pueden estar recogiendo y que luego es capaz de analizarla. y luego veremos qué tecnologías tenemos para analizar esa información. ¿Qué es el mundo cloud, señores? Algo tendrá que sonar. O estáis en las nubes. Tengo mis dudas que se pueda definir así. El uso de servidores que no son tuyos. Bueno, eso también era hosting, ¿no? Es decir, ¿algo más? La capacidad de, por ejemplo, es que no soy un hospital. Bien. Lo que dice él, por ejemplo, de tener servidores, pero que hacer que eso se... aumentar la capacidad a medida que aumenta tu demanda. Hay un concepto que se llama elasticidad que tiene que ver con eso. Hay una pequeña cosilla más que se te ocurre a ti que además no eres tecnológica y me interesa mucho saber tener un punto de vista no técnico. Porque entiendo que vosotros todo el día estáis escuchando el cloud, ¿no? Hay cloud, y me imagino que va a poder ir. Hay cloud, es una plataforma cloud de Apple que almacena los datos, ¿vale? Pero, ¿tú sabes dónde almacena los datos? No, 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 no. Pero... Mola. Y ahí se queda todo, ¿no? No, pero tendrá un sistema de almacenamiento en algún lugar... En las nubes. Vamos yendo de las nubes a las nubes y en las nubes... No. Lo que te quiero decir es, es muy buen concepto, es no sabes dónde lo almacena. Abstraer, digamos, los recursos... Sí. Por ejemplo, de computación, de algodónico, en vez de saber, tener una certeza de dónde están, eso se abstrae. Ahora están en todos sitios o no sabes dónde están. A ver, están en todos sitios no es posible. O sea, eso, tenerlo en cuenta. Es decir, detrás de la nube... Está bien, porque vas muy bien encaminado. Detrás de la nube tiene que haber algo. ¿No? O sea, no es una nube etérea que... O sea, vosotros sabéis lo que es un servidor, más o menos. ¿No? Sí. Al final, hay un ordenador, como dijéramos, detrás de la nube. No hay un ordenador. Seguramente habrá N ordenadores, seguramente N CPUs con capacidad, etc. ¿Vale? Esos N ordenadores, lo que es importante es que vosotros no sabéis dónde está. ¿No? ¿Dónde está iCloud? ¿Dónde están los servidores de Apple que están dando soporte a iCloud? ¿Alguno lo conoce? Para el usuario final, el consumidor no sabe dónde está. No le importa. ¿A alguien le importa eso? ¿Qué es lo que te importa a ti? Que no me robe la información. Que no me robe la información, seguridad. ¿Qué más? Algo más te importará. Que pueda tenerlo en tiempo real bastante útil. ¿Y qué más? Que tiene más espacio que te pueda dar. Vale. Lo que quiere decir es que para el usuario final no es un valor saber si el servidor está en España o está en Irlanda o está en Estados Unidos. No te importa. A ti lo que te importa es seguridad, te importa capacidad de cómputo, ¿vale? Es decir, que no te vaya lento. Lo típico de, joder, no puedo subir una foto. O te importa capacidad de disco, ¿vale? Eso es lo que hace precisamente la nube. La nube, en el fondo, son tecnologías que hay por detrás. No nos engañemos. De hecho, se dividen, los clouds se dividen en IaaS, PaaS y SaaS, que no me voy a hablar excesivamente. Evidentemente, hay tecnología por detrás y evidentemente, al final, hay máquinas físicas y evidentemente, hay un límite de capacidad. O sea, no nos creáis que es infinito. O sea, no existe el término infinito en la informática. No tengo infinitos discos duros, que yo sepa. Ni vosotros tampoco. Ni ellos tienen infinitas máquinas. Evidentemente, lo que tiene es una tecnología muy potente que es capaz de, en tiempo real, distribuir recursos. Me explico. Si yo tengo mil máquinas, como puede ser Amazon, bueno, Amazon tiene más de mil máquinas y tú estás usando solamente esta poquito y sin embargo él necesita esto, pues a lo mejor le dedico tres máquinas a él y te dedico una máquina a ti. Pero luego, tú te vas a dormir, bueno, al revés, él se va a dormir y tú necesitas más capacidad porque estás haciendo más tareas. Entonces, lo que hago es le reduzco el número de lo que se llama de cómputo y te doy a ti más cómputo. Esa flexibilidad te lo generan en cosas como autoescalamiento, servicios, elasticidad, capacidad de crecer y decrecer y todo eso lleva a que al final el cloud tienen sistemas de muchas veces pago por uso. soy capaz de ser tan elástico porque al final la demanda no es así. A veces tú usas más, a veces tú usas menos. A veces una empresa necesita más cosas, otra empresa necesita menos. De hecho, una de las cosas muy divertidas es que aquellas empresas que tienen algo que es en América y tienen algo en Europa, evidentemente nos llevamos entre 12 horas. Entonces, normalmente, cuando más capacidad necesitan, por ejemplo, España por el día, menos capacidad necesitará Latinoamérica. Si yo tengo bien repartidos mis servidores, por ejemplo, seré capaz de que con los mismos servidores dar un servicio similar. Toda esta parte lo que te hace es que al final la nube no sea tan etérea pero sí que le dé la sensación al usuario final que es muy importante que el usuario no diga el servidor se ha caído. Esa sensación típica de no funciona el servidor se ha caído es algo que en la nube no debería dar una sensación porque al final vas distribuyendo recursos según lo vayas necesitando. Otra tecnología importante de la transformación digital aparte del cloud es lo que es el Big Data. ¿Qué es, señores, el Big Data? ¿Alguno de mi clase que aporté? El estudio de datos en bruto de cualquier tipo de de tipo de dato para poder, bueno, estudiarlos y sacar conclusiones de... ¿Estudio? Sí. Entonces... Lo he filtrado. Entiendo que para mí estudio no es. No van por más camino pero estudio, estudio no es. Estudiar un dato es una cosa. una tecnología que permite obtener, analizar y mostrar al usuario obtener datos en bruto analizarlo y luego mostrar resultados al usuario a gran escala. Bien. Hay una parte que me ha gustado mucho que es lo primero que has dicho. Es una tecnología. ¿Vale? Big Data no es nada es algo etéreo evidentemente y hay un conjunto de tecnologías por detrás que dependiendo de lo que ahora vamos a ver que son las 4 Vs utilizaremos o serán recomendadas unas tecnologías u otras. Lo que soléis poner es un caso de ejemplo pero no tiene nada que ver. Es decir que yo pueda estar recogiendo vuestra información y tratándola es un caso de ejemplo de una tecnología que debe de estar por detrás recogiendo esos datos y analizándolos en tiempo real. Pero no deja de ser igual que hemos visto que Cloud eran tecnologías y OT era tecnología Big Data no deja de ser un conjunto de tecnologías y ese conjunto de tecnologías al final debemos de entender para qué sirven y para eso estudiamos lo que se llama las 4 Vs. ¿Alguien le suena las 4 Vs de Big Data? las 4 Vs de Big Data lo que te dicen es las necesidades de grandes conjuntos de datos que vas a poder tener lo más normal que entendéis muchas veces es Big Data como almacenamiento tengo guardado 5 TB de datos y ahora tengo que procesarlos evidentemente no puedes utilizar una tecnología como a lo mejor os enseñé en clase que es me cojo un fichero lo recorro y lo trato porque os podíais tirar unos cuantos años para hacer eso de hecho una práctica de clase podía ser muy divertida intentar recorrer un fichero de 1 TB de datos evidentemente no lo podéis hacer cuando estamos hablando que tenemos un problema de velocidad es un problema diferente que puede unir unido o no a veces necesitáis saber las cosas en tiempo real me explico cuando os he contado del BVA el ticket digital es importante que ese ticket llegue cuando yo he pagado ¿no? porque si me llega un ticket aunque sea el mismo ticket cinco minutos después ¿qué ocurre? ¿cuál es la sensación del usuario? o que te han cobrado dos veces ¿no? entonces ya te crea una inseguridad que es muy importante y entonces el problema que tú tienes es que tú no sabes la demanda ¿cuánta gente puede estar pagando en un momento? no lo sé entonces tenéis que utilizar una tecnología que sea capaz de soportar un pago o a lo mejor diez mil pagos y lo más importante es la velocidad es que el usuario final no le llegue cinco minutos tarde porque tenéis un problema ya lo digo yo de hecho me ha pasado que si se retiene o no llega en el momento ideal es mejor no enviarle el ticket porque es mejor no enviar un ticket digital que enviarlo cinco minutos por lo que he dicho no sabes si es tuyo si te han cobrado dos veces y le crea inseguridad al usuario ¿vale? por ejemplo para llevar otro tipo de ejemplo ¿utilizáis Facebook? ¿cuántos likes se pueden dar en el mismo instante? ¿en el mundo? ¿cuántos millones de personas utilizan Facebook? ¿cuánta gente utiliza Whatsapp? creo que está por 40 millones de personas ¿sí? ¿Facebook? no me acuerdo cuánto era pero creo que son más de 100 millones pero ¿cuánta gente puede dar un like en el mismo momento? sea lo que sea creo no sé cuánto es pero venga venga volver conmigo por favor sea lo que sea es muy muy variable y evidentemente tú puedes pasar o sea de tener cero a tener que son imaginaos un millón de likes a la vez o sea de tener nada de peticiones a tener un millón ¿creéis que la tecnología que podéis o que debéis de utilizar es la misma tecnología que se utilizaba hace 5 años? ¿somos conscientes de que si tú utilizas esa tecnología o bien vas a necesitar millones de euros en infraestructura o bien no va a funcionar en la vida por lo tanto la tecnología que tenemos que utilizar será la tecnología Big Data que resuelve ese problema que es un problema de velocidad y de hecho una de las cosas que os daréis cuenta que alguna vez os ha pasado aunque la probabilidad es ínfima es que a lo mejor los likes puede ser que no lleguen y no te importa ¿a alguien le importa en el mundo mundial que un like entre 100 millones de likes se pierda? ¿no? ¿qué más te da? entonces el paradigma es diferente estamos hablando de millones de datos millones de likes millones de en el mismo momento y un paradigma que se llama no transaccional no es tan importante que el like se guarde la probabilidad de que se guarde es muy alta no quiere decir que se estén perdiendo likes ahora mismo es un dato bastante fiable pero no es un dato real creo que si no me equivoco YouTube era incapaz en tiempo real de calcular el número de likes y le daba exactamente igual porque ya cuando vas con 5 pues a lo mejor pero cuando ya a lo mejor en un momento van miles y miles lo que él hacía era proyectar según el ritmo de que la gente va dando al like proyecta en tiempo tú lo preguntas y él te da un valor que no puede ser real pero en el fondo entre 5.000 y 5.050 likes no es importante o visualizaciones perdón que es más visualizaciones en YouTube no importa porque en grandes datos no me importa 50 más que 50 menos pero a él le permite dar soporte a esas peticiones estamos hablando que el problema sigue siendo velocidad y ahora os pongo otro paradigma complicado hasta ahora creíais que Big Data era una cosa y ahora tenéis un problema muy grande cuando habláis con Siri ¿quién quiere hablar con Siri? una voluntaria habla con Siri esto es lo que he encontrado en internet sobre una voluntaria ¿qué le digo? ah mira me ha dicho que es lo que he encontrado sobre una voluntaria dile lo que quieras hombre ¿cuánto es cero entre cien? no imagínate que tienes cero galletas y la reparte cero amigos ¿cuántas galletas le tocan a cada amigo? ¿cuánto tiene sentido? ¿lo ves? así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas y no estás triste porque no tienes amigos Siri ha ido más allá de lo que a lo mejor me esperaba pero bueno ha estado interesante lo que me interesaba que vierais es ¿creéis que Apple vs Siri que al final ha recogido guardado y almacenado lo que ha estado hablando de ella? de hecho seguramente si le vuelvo a preguntar por el monstruo de galletas ya me devolverán más rápido los datos si hubiera preguntado por algo infantil seguramente en mi perfil hubiera analizado y a lo mejor me cataloga como menor evidentemente no va a salir mi edad pero está recogiendo una ingente cantidad de datos que es muy importante ¿no te parece? bueno ha recogido el monstruo de las galletas o sea ha estado bien ¿no? pero lo que os quiero decir es que esa información es muy variada es decir una información que es como este que es de Siri o una información que es de vuestro WhatsApp ¿creéis que Facebook no analiza lo que estáis hablando? ¿lo creéis realmente? o sea Facebook compró WhatsApp por algo ¿no? o sea no lo compró para gastarse millones y millones de euros en infraestructuras sin obtener nada a cambio o sea eso lo tenéis claro o sea lo primero que os tienen que enseñar en la informática que creo que es importante es no hay nada gratis ¿vale? y en vuestro caso nunca debéis de trabajar gratis y en su caso si WhatsApp es gratis será por algo ¿no? no entiendo yo ¿alguien que no es de ¿qué creéis que es el modelo de negocio? de WhatsApp ¿qué hacen con ella? hasta ahora a ver hasta ahora el negocio de WhatsApp era pedir rondas de financiación que se llaman así en el cual gente con mucho dinero le pagaba dinero por tener muchos usuarios muy bien pero al final las rondas de financiación se acaban y hay que buscar un modelo que sea sostenible se llama ese modelo sostenible es ole ahora te he comprado Facebook ¿Facebook normalmente ¿de qué vive? publicidad ¿creéis que esa publicidad es dirigida o es a lo loco? vale si yo soy capaz pues claro lo que le decís a Facebook a veces no es tan real como creéis ¿no? es decir a Facebook le decís poquitas cosas a veces un like hay gente más activa menos activa pero en WhatsApp ¿en WhatsApp os sentís con la suficiente confianza para decir hacer opinar como sois vosotros mismos? es decir en Facebook seguramente no sepa como sois WhatsApp si sabe como sois y no estáis dando una imagen virtual es decir no mentís a WhatsApp estás hablando con tus amigos haces expresiones hablas de temas todo eso recogido en información tratado tratado por una teología Big Data y analizado hace que yo realmente os conozca si yo vivo como Facebook vivo de la publicidad dirigida si os conozco mejor pues al final eso no es malo es una de las cosas que también tenemos que aprender es decir que te conozcan mejor no es malo a mí lo que me fastidia es cuando alguien me manda una publicidad que no tiene nada que ver conmigo pero oye si te gusta el deporte si te manda yo que sé una publicidad de una oferta de zapatillas de no sé qué de running o lo que sea no te va a importar de hecho hasta lo puedes comprar si te mando una publicidad de juguetes de niños creo creo que ninguno de vosotros tiene niños por lo tanto creo que no os va a agradar de hecho vais a decir qué coñazo de publicidad y de hecho te crea lo que sea una sensación de frustración diciendo mira no me conoces y encima me estás spaneando con cosas que no quiero pero todo eso mucha transformación digital pero luego me equivoco con las teclas ha hecho que las tecnologías hayan sido capaces de analizar toda la variedad que teníais en los datos no son datos estructurados no es un formulario que pone nombre y apellidos en el cual es muy fácil analizar los están analizando conversaciones conversaciones que muchas veces son verbales y otras veces son escritas pero con toda esa información son capaces de entender quiénes sois de taggearos y de conoceros bien y eso es todo gracias a tecnologías de variedad de datos y luego hay una parte pero bueno que ya lo hemos adelantado dentro de Big Data y es que la veracidad un like es un like puede ser que no te importe entonces la tecnología Big Data muchas veces lo que hace es jugar con las 4 V y a veces que sea veraz el dato es decir si entre un millón de likes y 980 mil likes pues a lo mejor no me va a importar no pasa nada y entonces son las 4 V que se llaman de Big Data en el cual según la tecnología o según el problema que estamos resolviendo utilizaréis un tipo de tecnología u otra esto los de mi clase lo saben o sea esos no se van a librar los pobres porque lo damos en clase ¿vale? ¿qué es la realidad virtual? hombre es de mi clase ¿no? ¿no? ¿qué es simular un mundo físico de manera virtual? un mundo físico de manera virtual más o menos veo que no he entrado todavía en ti lo suficiente creo que te voy a preguntar de aquí a final del curso la misma pregunta ¿qué es la realidad virtual? ¿yo? sí es que es un poco lo que ha dicho él repítemelo pues a través de tecnologías intentan crearte un mundo virtual ¿con la sensación? ¿con la esperanza? ¿cuál es el objetivo? que empieces que estás ahí que haya una sensación de inmersión ¿no? que vosotros desconectéis de vuestro mundo físico de que él está a tu lado de que estás hablando y te crea un mundo paralelo digital que puede ser o no representación de parte de la realidad ¿por qué es interesante la realidad virtual? ejemplos casos de ejemplos que os puedan parecer interesantes alguno más lúdico y alguno menos lúdico como lúdico se está implementando ahora mucho en los videojuegos ¿por qué? porque el objetivo de un videojuego siempre ha sido eso que tú dices asustraerte de tu vida estás cansado lo que sea te metes en un mundo virtual donde eres lo que sea un superhéroe un soldado o algo que no podría ser en tu vida y que es mejor que sentirte de verdad coger algo moverte verlo sensación de ir moverte contra más sensación física tengas más inmerso estás en el mundo buen punto ¿alguno más? que creáis que no sea tan lúdico quizás si eres un médico hacer una simulación de una operación por el menos hecho de entrenar por ejemplo los de fórmula 1 creéis que no entrenan su coche o los motos de carreras entrenamiento laboral hay un caso muy recente de KFC que hizo una especie de videojuego con el objetivo de entrenar a sus empleados en hacer uno de uno de sus platos estrellas les hizo un videojuego de realidad virtual con el objetivo de que los empleados supieran para reducir o incluso igualar como cursos es decir para prepararte eso sería formación ¿algún caso más que se le ocurra? correcto un entrenamiento militar sin tener que tener grandes incluso la sensación el miedo te van a matar no te van a matar toda esa parte claro evidentemente lo de que mueras es una sensación que no puedes repetir más de una vez espero bueno espero entonces en esa parte el miedo a la muerte el intentar moverte y el que tú vayas aprendiendo de qué situaciones pueden llevarte a ella puede ser brutalmente diferencial otro ejemplo puede ser viajes ¿por qué no? ¿podéis estar en todos los lugares del mundo? ¿en qué sitio os gustaría estar? siempre te pregunto a ti voy a cambiar dime ¿no quieres estar en ningún sitio? ahora mismo ¿dónde te gustaría estar en vez de estar aguantándome? a ver en tu casa ¿alguien que tenga alguna aspiración más de conocer algo que no sea su casa? a ver ¿alguien? la playa ¿qué tipo de playa? vamos a ir a Riviera Maya vamos a ir a un sitio un poco más lúdico ¿no? ¿puedes estar ahora? vale tú imagínate que te quiero vender un viaje a Punta Cana con toda la clase disfrutando y soy capaz de proyectarte Punta Cana pues a lo mejor si te mando y tienes una experiencia virtual en el cual veas la playa la fiesta etc que pueden ser para vosotros cosas que os pueden atraer crees que hay más probabilidad de que me compres el viaje pues son cosas que se pueden utilizar realidad aumentada a ver otra tecnología bastante interesante que todavía no sabemos cuál es la proyección que va a tener ¿alguien que quiera hablarme de realidad aumentada? ¿alguien que juegue al juego de los Pokémon? por Dios alguien ¿algo más fácil? ¿quién juega por qué juegas al juego de Pokémon? porque mola es el sueño que has tenido desde pequeño ver a un charme de los Pikachu ahí delante mola es el sueño que has tenido yo esos sueños no los tenía de verdad pero es verdad que lo que tú has dicho de mola es una sensación brutal ¿no? es la sensación de poder ir por la calle mezclar tu mundo físico estoy andando por la calle no es un mundo virtual nadie me ha hecho un escenario es mi vida mi día a día y aparece un Pokémon y encima puedo matarle o entrenarle o lo que sea bueno eso cada uno es una sensación lúdica ¿no? pero a su vez están mezclando con tu vida real entonces esa mezcla de poder cosas que siempre os había parecido imposibles meterte en el juego de los Pokémon ¿por qué no? ¿quién no ha querido ser? bueno se decís Goku pero sois muy jovencitos mi generación los que conocen Goku ¿quién no ha querido ser Goku? imagínate que dentro de la calle te encuentras ahí a Goku y te toca y luchar con él yo qué sé son sensaciones que os apetecen y encima mezcláis lo que es tu día a día tu vida real tus calles con sensaciones digitales muy fuertes eso es realidad aumentada y es una experiencia que todavía no sabemos hacia dónde camina es decir sabemos que está Pokémon que hay ciertas cosas pero todavía queda mucho por explotar de hecho es ¿qué son los wearables? señores ¿alguien tiene una pulserita que le esté controlando cuánto corre cuando no corre? es un caso de ejemplo de todo esto me gusta ¿para qué la llevas? pues sí me gusta ver cuánto camino cuánto controlar mi curso y demás ¿qué más? solo para eso ¿cuántas veces has visto si has dormido bien o has dormido mal? no te has dormido me interesa sé que duermo bien sé que duermo bueno está bien tú tendrías un problema si no durmieses ¿qué más? también que me llegan las notificaciones del móvil ¿qué más? un componente de que mola llevarlo o sea hay un componente que ya no es solo técnico no es recoger información de que estoy andando corriendo corro más corro menos peso más pero no soy menos estoy adelgazando estoy engordando hay un componente incluso que mola de hecho hasta normalmente puedes tener hasta diferentes correas etc y al final lo que estamos haciendo es incorporar tecnología a lo que se llama a nuestra vestimenta a nosotros ¿vale? el móvil es lo más claro como siempre me gusta poner ejemplos que no son solamente el móvil es ¿quién se atreve de aquí? de todos los que estáis aquí a salir sin el móvil de su casa a ver valientes sin que se os haya olvidado os hayáis quedado sin batería que no sean casos excepcionales y que no os haga eres un valiente ¿por qué sales sin él? que no sea caso excepcional es decir esta semana voy a dejar mi móvil en casa ¿por qué me apetece? ¿o por qué? es que es parte de tu vestido es me pongo los zapatos me pongo mi jersey me pongo todo y me llevo mi móvil es un elemento más de wearable que es de llevable es un elemento más llevable por vosotros y de hecho es tan importante que os podéis dejar la chaqueta os podéis dejar el jersey una bufanda un guante pero es más difícil que os dejéis el móvil ¿no? imaginaros donde o donde tenemos la importancia de los wearables y sobre todo el móvil y ahí una de las partes que me gusta hemos estado viviendo ciertas tecnologías ¿vale? pero no solamente tecnología de la transformación digital y entonces las claves de la transformación digital que se consideran más o menos es uno son los dispositivos móviles ¿vale? yo normalmente no pongo siempre ejemplo de dispositivo móvil porque me parece que es demasiado al final no es demasiado básico y me gusta que nos cae más ¿vale? pero evidentemente es lo que ha roto la brecha la capacidad de que todos esto es un ordenador y esto antes no lo llevábamos o sea nosotros hasta hace de hecho yo soy de la generación que hasta los 16 años no tuve móvil y lo que llevábamos ya dista mucho de llamarse móvil a lo que vosotros entendéis por móvil era un ladrillazo así que lo máximo podía jugar era el Snake de Nokia y poco más ¿vale? vosotros lleváis dentro de vuestro bolsillos un ordenador que es más potente que lo que yo conocí en toda mi juventud que es más chiquitito tiene más resolución y encima tienes internet dentro de él mi primera sensación con internet creo que fueron con 18 años teniendo que ir a la universidad porque el internet de casa no era bueno de hecho era por un móvil o sea por un móvil por un módem que iba por la liga que si te llamabas se desconectaba tu internet estas cosas que no habéis vivido eso es más generatero y yo evidentemente no soy de vuestra generación evidentemente de hecho saco unos 15 años más o menos a cada uno de vosotros pero os estoy diciendo que un tío que tampoco es no tengo 50 años no estoy tan lejos de vosotros no he conocido nativamente el móvil vosotros casi todos desde que habéis nacido o edades tempranas 5 o 10 años recordáis el uso del móvil ¿no? ¿cuándo fue tu primera interacción con un móvil? que recuerdes ¿con qué edad? 5 añitos 12 años mis niños que tienen 3 y 4 años ya interaccionan con un móvil con una tablet de hecho yo creo que lo hacen mejor que yo y es brutal cómo les ves interaccionar cómo les ponen un vídeo de YouTube cómo hacen así pum pum YouTube y encima este no me gusta y te lo cambia imaginaos si vosotros ya sois lo que se llaman nativos digitales ¿cuál será la capacidad que tengan las nuevas generaciones de interacción con este dispositivo? por otra parte ahí lo que se denomina el conocimiento digital ¿vale? que no es solamente conocer programas sino que tenéis que tener un amplio conocimiento de todo lo relacionado con el mundo digital ¿vale? el mundo digital que son vuestros dispositivos móviles son vuestros ordenadores son vuestros PCs son vuestras pulseras son vuestro IoT son vuestras neveras son vuestros coches que ya cada vez tienen todos internet el mundo digital es muy muy amplio y vosotros como nuevas generaciones tendríais que tener un conocimiento muy amplio de cuáles son los canales y cómo interactuar con ellos hay una parte que se llama reputación ¿vale? para los que no somos no sois de tecnología ¿la reputación qué es? ¿la reputación? ¿la reputación? no, no estoy seguro pero es lo que el resto de personas piensan de ti ¿la reputación es física o digital? es complicado, ¿no? la pregunta dime, dime ¿tú qué piensas? ¿o es omni-channel? es omni-canal tú puedes ser la más popular de la clase y puedes ser bastante tener mala reputación en Facebook o incluso puedes ser un tío muy muy reputado en Twitter porque eres un experto tecnológico y sin embargo en Facebook no tenés amigos? ¿no creéis que lo físico y lo digital en basar tu reputación se mezclan? vosotros sobre todo ya los de cuarto o tercero los que vayáis a salir una de las cosas que los empresarios los que tenemos empresas tenemos o sea valoramos mucho eso es lo que se llama la reputación digital técnica es decir que por ejemplo vayáis a Meetups hagáis cosas en GD Hub o sea un mundo técnico digital en el cual no me importa sinceramente vuestras redes sociales pero sí me importa si vais a comunidades porque eso me denota a mí como empresario que tenéis un interés por la tecnología y luego veremos si me da tiempo porque hablo mucho como los nuevos perfiles digitales hay un componente bastante importante de tecnología en el centro de cada uno que es la marca esto en ADE lo estudiáis o sea que no sé si lo habréis estudiado según el curso pero lo que es marca o el branding o el brand lo dais seguro veo que lo de olvidarse las cosas no solamente es de informática está muy bien ¿qué es? a ver ¿qué es la marca? de hecho la marca se divide en dos partes lo que sean la marca a nivel empresarial y la marca personal ¿qué es la marca para vosotros? estoy intentando no preguntarte pero estoy ahí tu compañero también puede opinar si siéntete libre fomenta tu marca personal una idea preconcebida una idea preconcebida me gusta de hecho las personas sobre todo de publicidad de marketing estudian mucho que tienes en tu mente para ver si tu marca que al final tu marca puede ser el corte inglés es una marca no equivale directamente directamente a la empresa sino que incluso una empresa puede tener varias marcas pero sí que es verdad que trabajan para saber qué opinas tú de su marca si crees si yo os digo si yo os digo el corte inglés ¿qué os viene a la cabeza? una marca de gente joven mayor para familias seguridad aventura ¿qué os sale? de todas estas palabras o incluso las que os aparezcan seguridad ¿qué color tiene el corte inglés? ¿el? verde verde esperanza está bien es decir el color también te da si os digo red bull ¿tú qué piensas? ¿a qué te inspira? ¿te inspira seguridad? no creo ¿qué te inspira? aventura me lo voy a pasar bien ¿no? veis como las marcas posicionan ¿vale? se posicionan dentro de nosotros ¿vale? con una serie de atributos que eso lo habéis dado en AD seguro lo siguiente que es importante es lo que os decía ¿vale? lo más tradicional es la marca a nivel de empresa de hecho se estudia es hace bueno es bastante brutal como se estudia pero lo que también la revolución digital ha llevado es que a cada uno de vosotros tiene su propia marca digital esa marca digital es vuestra marca personal y vuestra marca personal la vais construyendo según dais charlas no dais charlas participáis en eventos podéis ser o dar más imagen de tequi menos tequi más innovador menos innovador más seguridad menos seguridad ¿por qué creéis que casi todos los ejecutivos o bien se han quitado el traje o bien no llevan corbata? ¿por qué creéis que es eso? sí pero ¿pero qué más? no quieren parecer tan formales ¿no? quieren a lo mejor llevan pantalones nuevamente más amarillos más naranjas ¿por qué creéis? sí la intención de mirar una marca personal correcto es decir al final lo que nos ha llevado a la transformación digital es que las marcas tanto empresas que eso es más tradicional como vosotros mismos os debáis de considerar como una marca y como vuestra marca tenéis que entender qué estáis mostrando al mundo y dentro de ese mundo también tenéis que entender dónde os queréis posicionar ¿queréis que os consideren más techies? menos techies más innovadores dar más seguridad ¿por qué creéis que casi todos los techies llevamos barba? ¿por qué? yo sé que tengo poca barba lo voy a decir pero es que no me crece más no es otra cuestión ¿pero por qué? es una forma de diferenciarte de que tú o sea yo siempre cuento que yo soy el CEO de mi empresa y fui a una reunión con una empresa muy grande ¿no? y entonces yo no sabía de la tecnología simplemente voy a acompañar a un técnico mío y entonces como yo llevaba barba todas las preguntas me llevaban a mí y decía muy bien me puedes preguntar lo que tú quieras pero no tengo ni idea entonces solamente con el estereotipo la gente ya entiende que sabes de tecnología y por lo tanto te cuadran en una parte eso es una marca es decir yo estoy creando mi marca de tecnólogo o de experto en tecnología y no solamente la hago digitalmente lo que publico a los eventos que doy charlas que son los cuantos sino que también lo hago con mi espectro porque no deja de ser una marca personal que tiene que ir desde un principio hasta el fin evidentemente big data innovación y una cosa muy interesante que es lo que se llama el formato del contenido ¿qué creéis que es? contarme antes había un solo canal de información la tele por ejemplo los periódicos y la radio ¿cuántos canales hay ahora? ¿cuántos canales tenéis? es algo increíble ¿cuántos contenidos recibís? ¿y de qué tipo? ¿contenido especializado? ¿formatos? ¿vídeos? ¿interacciones? entonces cada vez más la parte de gestión de contenidos es más importante esto me lo voy a pasar que más o menos solamente para que ¿qué es un influencer? a él le he preguntado mucho te toca a ti esto lo decía de pequeñito la palabra definida no puede entrar en la definición eso no puede ser ¿qué es un influencer? ¿alguien intenta marcar tendencia y hacer que la gente le siga más? correcto no sé si es antes el huevo o la gallina es decir si ya ha marcado tendencia y tiene muchos seguidores y por eso te haces influencer o bien tú piensas en ser influencer yo supongo que habrá diferentes pero realmente un influencer es alguien capaz de crear tendencias ¿sabéis lo que es eso? ¿se imagináis? es un tío que es capaz de decir que si se pone un pantalón rojo casi todos sus seguidores una gran parte va a ponerse un pantalón rojo esa parte a nivel de sociedad y estudios que no corresponden evidentemente a ¿ves? eres una influencer crea tendencia y entonces esa creer tendencia es muy brutal como pues la gente le puede seguir para bien o para mal ¿algún ejemplo que tengáis cerca no cerca o en mente de un influencer que no influencia para bien? ¿no? ¿sabéis lo que es la ballena azul o algo así? es que al final es un influencer que ha hecho un jueguecillo que a la gente le lleva al suicidio ojo con esto es decir la influencia cuando alguien te influencia puede ser para bien o para mal lo que está claro es que hay gente que es capaz de todos nosotros de llevarnos por su camino o incluso de que nosotros le sigamos ¿vale? solo ya por terminar un poco y que tengáis un conocimiento de elementos dentro de una empresa que pueden tener cierto interés ¿vale? vamos a repasar un poco qué es un CRM ¿qué es un CRM? ¿qué es un CRM? un CRM gestor de cambio no no sé ese gestor de cambio la pena es que no te pueda suspender ahora estoy arrepentiendo a ver ¿qué es un RP? se nota que todavía no estáis trabajando os voy a decir con todo el cariño ¿vale? un CRM es un Customer Relationship Management lo que quiere decir es son un tipo de software ¿vale? que se está implantando y que os puedo asegurar que son de lo más vendido en lo que es en las empresas que se encargan de gestionar clientes oportunidades ciclo de vida del cliente cuando lo adquiero cómo le voy haciendo seguimiento al cliente cómo hago lo que se llama el soporte después es decir oye ¿qué ha pasado si en un viaje pues oye has ido a la tienda te he recogido hemos tenido en entrevistas hemos estado hablando con nosotros y luego cuando te has ido de viaje quiero saber si el viaje te ha ido bien te ha ido mal y entonces toda la información del cliente se almacena en un tipo de aplicaciones que se llaman CRM ¿por qué os cuento esto? porque seguramente cuando vayáis a trabajar o bien tendréis que trabajar en CRM o tendréis que usarlos o bien tendréis y lo importante es que ahora hay software especializado que habla del cliente y eso es un cambio de paradigma que antes no existía ¿vale? ¿un ERP? no me vuelvas a decir lo mismo por Dios ¿no? cuéntame siéntete libre de contarme escucha que sea ERP los ERPs son otro tipo de productos evidentemente que al final lo que manejan es lo que son los productos ¿vale? cuando yo digo los productos es cuando hay tipos de software que se dedican cuando tú vas a una tienda a coger el producto a quitarlo de un stock a meterlo en un cash en una máquina de cash y luego a registrar que ha sido una venta ¿no? ese es un tipo de software bastante que se llama bastante empresarial que al final todas las empresas lo tienen y que al final manejan lo que se llama el día a día el stock los productos que tienes los que vas a vender por ejemplo una vision etc. ya cuando salgáis de aquí os empezará a sonar bastante el resto sí que entiendo ¿no? herramientas de procesos de recursos humanos ¿de e-commerce? ¿sabéis alguna herramienta de e-commerce? ¿ninguna? ¿o para qué nos pueden servir? los de mi curso deberían de saberlo ¿eh? ¿él? vale ¿para qué te sirve? para crear tu propia página web correcto hay unas tiendas que son para crear tu propia tienda e-commerce que se llama es decir tu tienda digital y luego hay un conjunto de herramientas que lo que te pueden ayudar es a fomentar la venta o sea no entendamos solamente mi tienda digital que puede ser un Shopify puede ser un PrestaShop hay otro tipo de herramientas que lo que te permiten es mejorar tu venta ¿vale? nosotros en usabilidad no las damos porque no nos da la vida para todo pero son herramientas que te van a mejorar por ejemplo la usabilidad de una aplicación o incluso te va a conseguir posicionar si lo que quiero vender es producto o hacer marca y te va a servir o te puede analizar donde está cliqueando la gente en una web si se están equivocando si no entienden el flujo porque abandonan en un paso todas esas herramientas se puede analizar a tus usuarios finales y se puede ver incluso hay herramientas que graban vídeos para que lo entendáis graban vídeos de sesión de toda la gente que está cliqueando en tu web y te permite saber pues eso cuando han abandonado porque no han abandonado se han equivocado les ha parecido pesados y puedes ver a lo mejor que si has puesto un formulario así pues ya cuando iban rellenando la tercera se han cansado y han dicho mira me voy a comprar a Amazon que con un clic lo tengo eso no entendáis el e-commerce solamente como las tiendas digitales de venta que pueden tener off on sino con el conjunto de herramientas que me van a permitir la venta de hecho luego veremos que hay un perfil que es de marketing digital que trabaja en esa parte ¿vale? ¿sabéis lo que es un chatbot? y así meto un palabra nuevo es básicamente una inteligencia artificial que se comunica con el usuario a través de una de una interfaz de comunicación de texto puede ser WhatsApp puede ser Telegram puede ser un chat y hacen las especies de de como asistencia o de dependiente o de al usuario me gusta me gusta ¿lo habéis entendido todos? porque es un chatbot alguien que me quiera ilustrar que es inteligencia artificial y por favor no me hagáis una inteligencia que es artificial lo sé ¿qué es inteligencia artificial? cuéntame siéntete libre de expresarte está bien todavía no hemos llegado a que piense por sí solo pero el objetivo es ese ¿no? es tecnología que me da por lo menos en ciertos casos de estudio y en ciertos dominios de de problemas me da respuestas similares a lo que podría hacer un humano ¿vale? un chatbot que se han puesto muy de moda de hecho conozco una empresa que lo han comprado una startup que lo han comprado por bastante pasta por haber hecho un chatbot lo que hacen es reflejan mediante chat evidentemente respuestas respuestas que puedan ser parecidas si tú estás en soporte y preguntas sobre un producto evidentemente él te puede indicar cosas de producto te puede decir cosas y te puede dar información sin tener que haber una persona ¿vale? eso en una empresa aparte de reducir costes te da un valor añadido de no tener que tener a un tío 24 horas porque claro puedes tener a una persona durante el día pero no tienes que tenerlo por las noches claro tú no puedes controlar cuando navega la gente ¿a qué no? ¿tú cuando navegas? ¿alguna vez a las 2 de la mañana te has venido te has cogido el móvil y te has puesto a navegar por internet y has tenido algún problema o has tenido alguna duda? ¿no has tenido nunca dudas? ¿alguien que sea más compradicto y que a lo mejor se haya visto algo en Amazon a las 2 de la mañana o por ahí? ¿no? no compréis nada hay que comprar más tenéis que fomentar más en la compra pero me entendéis es decir no solamente está lo que es la compra diaria sino que con la capacidad digital que tenemos ahora tenemos el problema de que no podemos o es muy caro dar soporte a todas las horas porque no podemos controlar cuando la gente está navegando cuando entonces los chatbots vienen a resolver un problema que era de facto que os habrá pasado alguna vez soporte técnico solamente te contesta de 9 a 6 y a partir de ahí ¿qué? me espero al día siguiente no compro compro en otro sitio todos esos paradigmas te ayudan por ejemplo la tecnología chatbot esos son como los asistentes son asistentes sí bueno y ahora vamos a dar un flujo o un cambio de media horita entonces me gustaría saber qué queréis ser de mayores es decir los que estáis más en tercero y cuarto ¿quién está en cuarto? vale ¿de qué quieres trabajar cuando termines? de hecho por favor me gustaría que salieses venga salí los dos él está de soporte venga salte pero sal que no pasa nada voy a sacar a más gente no te preocupes sal voy a sacar más gente no te preocupes sal que salgas que voy a sacar más gente que más te da bueno ¿vosotros qué queréis ser de mayores cuando terminen la carrera? idea ese es un puesto que no lo conozco trabaja en el CNI trabaja en el CNI ¿y haciendo? investigando vale sale a la pizarra por favor no hay nadie que tenga idea ¿alguien quiere ser desarrollador aquí? a ver no voy a sacar contestar venga ¿nadie queréis desarrollar? ¿alguien quiere ser amistad de sistemas? ¿nadie? ¿tampoco? a ver no 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 vale vale amistad de sistemas desarrollador ¿nadie? ¿nadie va a desarrollar aquí? ¿y qué queréis ser? es una pregunta que ya me estoy autogenerando demasiado ¿eh? ¿para qué os habéis apuntado a informática? me gustan mucho los datacenters me gustan mucho los datacenters ¿y qué queréis hacer con ellos? pues eso es de sistemas ¿no? vale ¿por qué te has apuntado a informática? no sé por qué me gustan mucho los temas la manera de pensar la manera de pensar de pero entonces ¿por qué no te haces industriales? no ¿por qué me gustan mucho la informática? pero para ti que es la informática yo qué sé gestionar pues de información ver cómo funcionan los sistemas acorde a hacerlo de aplicaciones ¿poder? en el año dame dame tiempo ¿no? ¿vosotros? no sé porque parece interesante parece interesante yo he hecho un máster un MBA ¿vale? entonces más o menos conozco ciertas asignaturas que dan los de ADE para mí todas las asignaturas de ADE son interesantes ¿creéis que es algo suficiente? lo que está claro es que no tenéis ni idea porque os habéis apuntado ¿eh? es decir tú que has hecho ADE ¿por qué te has apuntado a no? me he apuntado a ADE y Marketing para acabar como Director de Marketing vale pero ¿y quién te crees? ¿qué crees que hace? está bien vosotros ninguno de vosotros tiene la sensación de acabar de Director de IT tenéis más ambiciones os voy a decir que no ¿por qué quieres ser Director de Marketing? además por posición social y cobrar más pasta que también viene bien claro pero es un campo no sé que me apasiona me gusta mucho y me gustaría una empresa su vida ¿Marketing físico o digital? Digital vale o sea que a lo mejor te vas más a e-commerce que a lo mejor a marketing la que no sabía con su vida ¿por qué te has apuntado a la informática? no sé porque me gusta ¿pero qué te gusta? la que te hace una reflexión interna buena ¿pero de qué te gusta? te gusta construir programas te gusta analizarlo te gusta plantear soluciones técnicas a problemas complejos te gusta administrar sistemas y ver la estabilidad y la escalabilidad de los productos es que hay muchas áreas o sea informática no es nada es decir tecnológicamente hablando hay muchas áreas ¿por qué te has apuntado a la informática? porque se inscribió en seguridad ¿por qué? porque se inscribió en seguridad por fin alguien que por lo menos tiene algo claro me gusta de hecho no te voy a sacar porque ya veo que nadie va a salir pero me gusta me gusta ¿por qué estáis haciendo AD? ¿por pasar el tiempo? tienen muchas salidas ganan mucha pasta no sabemos hace mucho que no te pregunto pero ahora te va a tocar ¿por qué? ¿por qué informática? ¿por qué no AD? un poco por influencia de mis padres que eran los informáticos eso es malo seguro ya no pero porque siempre he estado con informática y me ha llamado la atención y porque quiero estar en la brigada de investigación tecnológica de la policía vale pero entonces esto va a ser ciberseguridad es otro campo que está muy relacionada entre seguridad y ciberseguridad vale por lo que veo estáis más perdidos de lo que me hubiera gustado para el caso de ejemplo a ver en la informática hay muchas líneas ¿vale? y de hecho se están reinventando o sea yo por suerte o por desgracia he trabajado de casi todo o sea yo he sido desarrollador he sido arquitecto software he sido administrador de sistemas he trabajado en business intelligence he hecho cosas big data he sido cteo de una empresa soy ceo de una empresa pero evidentemente poco a poco según vayáis desarrollando vuestros estudios e incluso puede ser que os toque los primeros años de empezar a trabajar tenéis que proyectar y saber qué queréis hacer ¿vale? y dentro de la informática ver sus cercanías de informática como puede ser marketing digital que ellos no son informáticos pero van a estar trabajando todo el día con nosotros tenéis que pensar qué queréis hacer y ese queréis hacer puede ser llevar ser jefes de proyecto ¿vale? un jefe de proyecto será una persona que se dedique a gestionar gente entonces tiene que tener un perfil técnico con otro tipo de perfil no nos equivoquemos no es ser jefe de proyecto ganar más pasta eso es un error y cada vez se han dado más cuenta es un tío que le gusta la gestión de grupos y de personas ¿vale? aparte de lo que es un proyecto real que eso sí lo habéis estudiado cómo se define etcétera pero cuando en vez de vosotros mismos de hecho en vuestras mismas prácticas a veces os ocurrirá cuando el proyecto va sumando gente cuando eres tú solo la gestión es muy fácil cuando ya son cuatro personas la gestión suele ser más complicado y a veces los proyectos salen más por las personas pero ya cuando hay un proyecto de 20 personas imaginaros lo complicado que puede llegar a ser hay tíos o tías perdonadme hay personas que quieren ser analistas ¿vale? o jefe de producto ¿vale? que es os estoy diciendo también como tecnologías ágiles para que proyectéis un poco que es una persona que se va a dedicar a estudiar dominios y a plasmarlos en un documento funcional es decir yo voy a estudiar cómo por ejemplo funciona o sea en mi caso por ejemplo estuve en un proyecto que era de partes de capacidad temporal lo que teníamos es que digitalizar toda la relación entre lo que es un inspector técnico y un médico de primaria pues ahí hay una persona técnica que va al cliente estudia su dominio aprende cómo funciona y lo plasma en un documento para que alguien lo tenga que construir hay gente que va a ser desarrollador por eso os decía os gusta construir pues acabaréis de desarrolladores ¿vale? con la alta grado de especialización tenéis que entender que cada vez más los desarrolladores también se especializan hay gente que se llama de front que diseña más interfaces hay gente que es de back que diseña más lo que son los corazones de las aplicaciones hay gente que son full stack pero normalmente no son full stack hay desarrolladores de apps y también iréis viendo si os gusta más diseñar pantallas con usabilidad con estilos colores más bonitas etc os gusta más hacer arquitecturas escalares arquitecturas de alto rendimiento arquitecturas en el mundo cloud etc curiosamente en la vida he encontrado a nadie que ha dicho que quiera ser tester no sé por qué pero un tester normalmente en lo que era la concepción tradicional era una persona que estaba 8 horas diarias dando un botón y probando aplicaciones en la era en la que nos encontramos ya no es así es una persona que normalmente es un desarrollador más que automatiza pruebas para que las aplicaciones sean y salgan bien probadas los amistadores de sistemas que a ti te gustaban los TPD si tú no tenías mucha idea que a lo mejor quería ser el perdón perdón cuéntame tú que crees que hacen un amistado de sistemas aparte de una pantalla negra y está todo el día un amistado de sistemas puede ser una persona dentro del amistadón hay dos tipos de amistadores pero bueno al final lo que hace es controla bien lo que puede ser un sistema operativo cuántos procesos ejecutan las aplicaciones que se están ejecutando arriba y entonces controla la red cuáles son el CPD cuáles son las zonas que están militarizadas cuáles son las zonas desmilitarizadas procesos BATS controla lo que es lo que es la parte de sistemas puro y duro y da soporte o trabaja mano a mano con la gente de desarrollo dentro de esas tareas en las nuevas concepciones ya no es un tío que solamente hace eso levanta máquinas y está en un sistema operativo sino es un desarrollador más que se llama desarrollador de infraestructura con cloud como amazon tú puedes hacerte un desarrollo en el cual con un solo clic levantes toda la infraestructura de producción de una gran empresa entonces ellos trabajan ya no solamente para administrar darle un botoncillo conocer producto sino para incluso hacer desarrollos que te permitan hacer una infraestructura y levantarla en menos de 5 segundos o vale y un arquitecto analista de BI ¿sabéis lo que es business intelligence? ¿no Dios? ¿no? ¿no? ¿tapote suena? business intelligence o inteligencia de negocio en español es la básicamente tener una una visión más analizar cómo está la industria o sea el estado de la industria el estado de por ejemplo de tus competidores y luego dentro de tu empresa también comprobar cómo el flujo empresarial se está produciendo se está abriendo cuentos de botella eso me gusta más es decir más análisis interno que externo la parte externo es más un análisis de competencia que es otra parte y se utilizan otra serie de tecnologías en análisis interno sí que es interesante os pongo un ejemplo una marca por ejemplo McDonald's tiene un montón de tiendas ¿no? y lo más normal es que dentro de las tiendas recoja la información de lo que compra de lo que vende del gasto de personal etcétera un sistema de business intelligence lo que le puede permitir a una empresa como McDonald's es saber cuál es la tienda que vende más es saber por qué si hay una bajada de ventas es porque a lo mejor se llama estival es decir porque estamos en verano es porque está en una zona que a lo mejor en verano si es Madrid pues tiene una bajada de ventas o bien porque se está haciendo las cosas mal puede ver si su margen es mayor o menor evidentemente son sistemas que me van a permitir hacer todo este análisis que al final dan soporte a negocio yo quiero entender qué se puede hacer ¿y un consultor? esto ya es para nota ya no nos queda nada estos son conceptos de trabajos de TI tradicionales ¿vale? que encima han mutado y ahora ya no son exactamente igual ¿sabes lo que hace un consultor? cuéntame señor ¿sabes lo que es una consultoría como puede ser Deloitte o Everest? ¿y qué hace? ¿y son aquellos que ofrecen servicios a otras empresas sobre algo que una propia empresa no sabe hacer? ¿o no les resulta rentable aprender a hacer? o necesita ayuda pero está bien dicho es decir si lo llevamos fuera de la de informática ¿vale? de menor medida ¿vale? porque es más comercial que a lo mejor el consultor pero si tú quieres hacerte un mueble a medida ¿vale? tú no sabes hacer un mueble a medida y de hecho no sabes ni qué ribetes y qué tiradores no sé qué entonces tú vas a una persona que entre comillas es el consultor que es el que sabe del negocio y te dice oye pues hazlo por aquí hazlo por aquí esto te gusta más te gusta menos y como dijéramos tú como cliente te van dirigiendo y te van enseñando las posibilidades y te ayudan o te llevan a la solución eso sería una especie de consultor ¿vale? ya todo esto lo he explicado me voy a pasar solamente alguno que sea más tú querías ser administrador de sistemas ¿no? fijaros lo que le piden a una persona ahora que quiere ser administrador de sistemas entonces solamente como ejemplo ¿vale? había puesto un ejemplo de cada una para que os proyectéis y veáis lo que piden hoy en día en cada una de esta parte un administrador de sistemas le piden que conozca el mundo cloud ¿vale? le piden que sepa de sistemas de cosas que esto es más tipo de desarrollo que es integración continua e incluso le piden lenguajes de programación ¿vale? una amistad de sistemas de hace 5 años os puedo asegurar que nos pedían eso y luego hay una cosa que me parece muy divertido la concepción esto antes no ya te digo yo que hace 10 años una empresa no ponía que tenía fruta bebidas y café y galletas ¿vale? y esto ya ni te cuento elige tu silla y luego no os estoy diciendo o sea no os estoy poniendo un caso esporádico es decir cada vez más las empresas velan un poco más por métodos de innovación métodos que te permitan no ser lo que ha tenido la transformación digital mucho es que muchas de las tareas que antes eran repetitivas ¿vale? que pues ahí veiséis hacían así ahora se requiere mucha más capacidad de innovar y en esos métodos evidentemente yo no puedo meterte en una oficina oscura a todos ahí a trabajar necesitas entornos más agradables entornos donde masaje mensual en la oficina en la oficina ¿eh? masaje mensual en el tercero si y os digo que igual que veis esto o sea vais a ver un montón de empresas que ya no solamente cuidan primero si no os piden más cosas si os piden más especialidad luego el entorno de trabajo que ofrecen es mucho más flexible y mucho más de innovación para que realmente pues lo que decía no hagáis A, B y C o sea me vas a decir que antes una amistad de sistemas que era una persona que vivía en un zulo que además no le ponían ni las ventanas le están pidiendo desarrollos le están pidiendo lenguajes de población y le están pidiendo un pasito más que antes no lo tenía ¿no? pero a su vez os ofrecen unas condiciones bastante más de innovación ¿vale? como ya voy poquito a tiempo me voy a ir directamente bueno hacia nuevos puestos de la era digital que estaría bien que la mayoría de vosotros igual que el de Adem ha dicho que queréis ser director de marketing aunque luego no acabemos estaría bien estaría bien soñar y llegar a estos puestos de alguna forma ¿no? ¿qué es un CIO? venga lémelo y me lo traduces a eso sí el jefazo el jefazo es el CEO chief enterprise officer pues es un jefazo ¿por qué le dan tanto peso a lo que es la información? el peso es lo que más 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 correcto y porque llevamos dos horas que me lleváis aguantando dos horas que sé que soy pesado pero estamos siempre hablando de información el cambio brutal es que antes teníamos muy poca información y ahora tenemos muchísima información por todos sitios y recogemos de sensores de aplicaciones móviles de miles de sitios hace que cada vez más el flujo de información dentro de una empresa sea más complicado y por lo tanto hay una figura importante que ahora se encarga de poner orden a la información que es un tío que normalmente como él ha dicho es el subjefe pero es un tío que está muy muy posicionado el tío que gestiona la información dentro de la empresa ¿vale? ¿CDO? Chief Digital Officer ¿no? tampoco lo conocéis está bien hemos estado hablando de Big Data Big Data dato grande no sé qué entonces al final la parte hay dos partes hay un Chief Data Officer que al final es como un director de datos y luego hay otro Chief Digital Officer que se encarga de todos los procesos de digitalización dentro de la empresa Director de Innovación esto es un es normal pero también es verdad que es importante innovar no solamente es verme lo que hay en los foros ¿vale? tienes que buscar nuevas líneas de negocio por tanto empresa etcétera Director de Marketing Digital imagina ocupaciones de la era digital no solamente somos técnicos y eso es importante es decir vivimos en un mundo en el cual los perfiles son más cross y entonces habrá gente de edad que esté trabajando mano a mano con nosotros y habrá veces que nosotros trabajemos con ellos por ejemplo y este perfil es muy demandado es Marketing Digital ¿vale? que viene con contenido digital es que no suele ser tampoco un perfil técnico pero sí que tiene que ver con la transformación digital Director de Seguridad ¿Quién quería ser Director de Ciberseguridad? ¿Conoces a Chema Alonso? vale luego tengo una foto eso ya para terminar y esta es lo que se llama el científico de datos el científico de datos normalmente normalmente no es un técnico o sea normalmente es un matemático o otro perfil ¿vale? porque hemos dicho que hay muchísimos datos ¿vale? pero con estos datos hay que hacer algo es decir por ejemplo lo que hemos hablado es como Facebook coge todos nuestros datos dentro de WhatsApp y tiene que analizarlos analizar esos datos no es fácil no es que yo llegue y diga venga avice lo que tenga esta palabra son tal cosa sino que hay que hacer algoritmos matemáticos modelos en los cuales me va a ir diciendo cosas y esas cosas a veces no las vamos a diseñar nosotros o sí dependiendo de nuestra capacidad matemática pero son modelos normalmente bastante complicados que nos van a ayudar dentro de tecnología y luego simplemente dos cosas y dos apuntes director de Smart Factory ¿vale? las Smart Cities ¿sabes lo que es? ciudades inteligentes lo que has dicho antes de que coge a tu casa y te hablaba y hola Marco acabo de entrar no sé qué no sé cuánto y te encienden las luces te las apagas ¿vale? eso tiene que ver todo lo que se llama más la Smart City que es la ciudad inteligente llena de sensores que va respondiendo y luego está al final director de talento digital como los perfiles son nuevos ahora habrá gente especializada en recursos humanos que tenga que hablar de una forma diferente y tratar lo que os he dicho es una persona de recursos humanos es la que ha puesto la oferta que habéis visto no ha sido alguien tecnológico y nos tiene bien analizados porque para vosotros es más atractivo que os ponga ahí unas pizzas a que te diga yo que sé trabajarás en el centro de Madrid o muy bien pero si tú me pones lo de pizza ya me atrae más ¿vale? estamos estudiados no creáis que esto y para terminar he puesto un ejemplo que es muy de libro pero sí que quiero que veáis que los nuevos perfiles son muy variados son muy digitales y me parece o sea me puede gustar o no Chema Alonso yo tengo mis al final te puede gustar más o menos pero sí que es claro que una persona que en principio parece un perfil técnico puro y duro ¿vale? que haya llegado a ser el Chief Data Officer de Telefónica o sea el tío que gestiona cómo se almacenan cómo se controlan todos los datos de el que está en el comité de dirección por lo tanto os invito primero acoger la transformación digital hacerla vuestra coger vuestra marca personal empezar a pensar qué queréis ser y cómo llegar a ser es tan importante saber quién quiero ser como los pasos que tengo que dar ¿vale? si queréis ser desarrollador comunidades eventos nuevas tecnologías probar cosas hackatones que queréis ser administrador igual pero a lo mejor vais a DevOps probáis y conocéis el mundo cloud pero os invito sobre todo a que cojáis la transformación digital la hagáis vuestra os proyectéis y veáis que gente como Chema Alonso o como otras series de personajes que no son tan famosos lo han hecho suya y han roto algo que antes parecía imposible y es que en el comité de dirección de Telefónica una empresa que en general parecía como más antigua etcétera haya gente como nosotros técnicos que estén rompiendo la brecha de que podamos participar donde realmente se toman las decisiones por mi parte nada más espero que os haya gustado la charla gracias por venir aplausos 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 aplausos